Si hay algo que el ser humano debe cuidar para tener éxito se llama el corazón Porque allí nacen los malos deseos y porque de allí nace lo que Dios ve para podernos bendecir O para que todavía la bendición no nos se nos dé porque el corazón no está listo El corazón es lastimado, el corazón es probado, el corazón es engañoso Y por eso debemos de proteger el corazón Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda el corazón Por una razón del corazón viene la vida, los buenos y los malos pensamientos Entonces Dios para bendecirnos lo primero que Él ve es el corazón Pero Dios no solo necesita ver que nuestro corazón esté lleno de perdón Que nuestro corazón no esté lleno de envidia, que nuestro corazón no esté lleno de amargura Sino que Dios necesita que tu corazón esté lleno de fe Dios nunca hará algo que tú no creas Dios para poder hacer tú tienes que creer Todos en este auditorio quieren pero las cosas no se logran por quererlas Las cosas se logran por creerlas Y Dios es el primer testigo de lo que nadie ve que es el corazón Dios es el testigo si tú perdonas o no perdonas Dios es el testigo si tú crees o no crees Ahora las heridas no lastiman a nosotros Pero la fe es lo que Dios usa para restaurarnos a nosotros La santidad nace de la fe Porque tú no, por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar No debes de querer dejar de fumar Debes de creer en dejar de fumar Si tú consumes alcohol no debes de querer dejar de consumir alcohol Debes de creer dejar de consumir alcohol Porque en la vida para lograr cosas primero hay que creerlas Para poder alcanzarlas Así que el punto de partida de una vida correcta está en la fe Todos en este auditorio No creo que haya alguien tan ignorante que diga que quiere una vida mala Que quiere una vida de malas consecuencias Que quiere una vida de malas acciones Que quiere una vida de desgracia Todos en este auditorio si yo pregunto ¿Quiénes quieren una buena vida? Todos la quieren La pregunta es ¿Quiénes creen que pueden tener esa buena vida? Entonces cuando Dios mira mi corazón No solo tiene que ver un corazón que quiere Tiene que ver un corazón que cree La Biblia dice al que cree todo le es posible Entonces si yo creo que puedo dejar de fumar Será posible que deje de fumar Si yo creo que puedo salir de deudas Será posible que yo salga de deudas Si yo creo que Dios puede restituir lo que yo perdí Será posible que Dios lo restituya El problema es que el corazón herido deja de creer El corazón lastimado no cree Y ahí está el problema Si no crees Dios no lo hace Entonces pasan años donde la gente no avanza en la vida Porque dejaron de creer Y es creyendo como uno avanza El título de este mensaje le puse El testigo de nuestra fe Que debe ser Dios El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1 verso 9 En la versión Dios habla hoy Dios a quien yo sirvo con todo mi corazón Anunciando el evangelio de su hijo Es testigo de que continuamente lo recuerdo Pablo entendió que el primer testigo de la fe de él era Dios Y que si quería el respaldo de Dios Dios tenía que mirar que en el corazón de Pablo había fe Aunque hubiera persecución Que en el corazón de Pablo había fe Aunque hubiera hambre Que en el corazón de Pablo había fe Aunque hubieran naufragios Que en el corazón de Pablo había fe A pesar de que había crítica El problema es que muchos de ustedes O muchas personas Permiten que lo externo apague lo interno Que es lo que Dios ve Y la fe es lo que Dios usa Para sacarme adelante en la vida Yo he visto gente que dejaron de creer Porque no vieron Y la fe es para no ver Yo no tengo que creer Que voy a tener un atril Donde poner el iPad para predicar Porque no tengo que creerlo Porque lo veo Pero si no lo viera Que tengo que hacer Creer Entonces la fe no es para las cosas que veo La fe es para las cosas que no veo No estás viendo algo Ahí tienes que meterle fe No estás viendo trabajo Ahí le tienes que meter fe No estás viendo salud Ahí lo que tienes que tener fe El problema es que la gente Por no ver Deja de creer Cuando creer es por no ver No sé si me estoy explicando Donde no veas Metele fe ¿Por qué? Escucha acá Porque lo que Dios ve es la fe Y es por la fe Que Él te responde Entonces Pablo Estuvo consciente De que Dios era testigo Y Pablo tomó una decisión Que creo que es la decisión De todos Los que estamos acá Y los que están en Cartago Que tenemos que tomar Pase lo que pase Yo no voy a dejar de creer Me abandone Que me abandone No dejo de creer Enfermo No dejo de creer Saludable No dejo de creer Es fácil creer Cuando todo está bien Pero la fe No tiene que ver Con lo que veo Lo que siento O lo que oigo De otras personas La fe tiene que ver Con lo que oigo De Dios Y lo que yo creo Que yo merezco Todo ser humano En la vida Ocupa fe Señoras y señores La fe no es un tema De religión Todos ocupamos fe En algo Todos ocupamos fe Para algo El problema es que Si se apaga la fe Escucha La fe El temor Es ausencia de fe Como la oscuridad Es ausencia de luz Donde hay luz Y acaba la oscuridad La oscuridad no existe Lo que existe La luz Pero la oscuridad existe Porque hay ausencia De que? De luz El temor existe Porque hay ausencia De fe Si hubiera fe Hay ausencia de que? De temor Cuando alguien empieza A temer del día Cuando alguien empieza A temer del mañana Es ausencia de fe Es como que se apague La luz Por eso está oscuro Ahora bien acá Cuando hablamos de fe En Dios De Dios Solo tu puedes esperar Algo bueno Por una razón Dios no puede Yo quiero que le digas Al que está a tu lado Muévelo un poco Y dile Dios no puede Darte algo malo Dígale Porque Dios es bueno A ver ayúdeme Como es Dios? Fuerte Como es Dios? Y si Dios es bueno Solo podemos esperar cosas Entonces porque esperas Que te vaya mal En la vida Cuando tienes un Dios Que solo cosas buenas Te puede dar en esta vida De un Dios bueno Solo cosas buenas Así que levántate mañana Esperando el mejor día Esperando la mejor oportunidad Esperando el mejor amor Esperando las cosas buenas Y si hay algo malo No te preocupes Es un envoltorio Que dentro trae algo bueno Porque Dios solo cosas buenas Nos puede dar a nosotros Sus hijos El mejor vino Lo hizo Jesús Porque solo puede hacer cosas Dígale que está a su lado Si tienes fe en Dios Solo cosas buenas Tienes que esperar Pida la mejor novia El mejor novio Pida el mejor matrimonio El mejor trabajo El mejor carro Los mejores pantalones Lo mejor Ahora si usted no pide lo mejor Su fe está en sus recursos Su fe está en su esfuerzo Y no en Dios Pero cuando su fe está en Dios Solo cosas buenas Espere Así que mañana No te puede levantar Diciendo Y si me va mal Y si no me llaman Escucha el 50% Puede ser sí Y el 50% Puede ser no Porque no mejor Escogemos el 50% Que queremos ver Tú sabes Que incredulidad fe Porque estás creyendo Algo que no va a pasar Es fe Nada más que la usas En no creer Cuando deberías de usarla En creer Alguien me dijo Un día pastor Y si no pasa Que importa Creíste El problema es que No hubiera pasado Porque usted no creyó Yo prefiero que No pase Y hago mi análisis Y dije No pasó Porque Dios no quiso No porque yo creí Porque yo no creí El problema es que no pasó Y digo yo Y si hubiera creído De repente pasa Para que Dios te salvara Tú tuviste que creer Porque ni la salvación vino Si tú no la creyeras Así como la salvación Vino hoy por creer Las bendiciones vienen hoy por creer La salud viene hoy por creer La restitución viene hoy por creer El problema es que a veces Descuidamos nuestro corazón Con la fe Porque estamos decepcionados Porque la gente no falló Porque las cosas no salieron Como queríamos Porque perdimos el matrimonio Porque perdimos la empresa Escucha Pierde todo Porque matrimonios Pueden haber otros Dinero hay otros Carros hay otros Pero fe solo hay una Y lo único que te puede producir Lo que ya perdiste Es la misma fe No sé si me estoy explicando Esa es la clave La vida Un hombre y una mujer Que quieran tener éxito En esta tierra Tienen que aprender de la fe Tienen que oler fe Comer fe Saber fe Las personas Tienen que saber Quien es Dios A través de nuestra fe Porque nuestra fe Tiene que dar testimonio De la existencia de Dios Escucha acá Tu fe En actos Hace visible A tu Dios invisible Tus acciones de fe Hace invisibles Al Dios invisible Por ejemplo Cuando hacemos Los reuniones de milagros Y la gente se sana Eso visible Hace visible Al Dios invisible Y Dios quiere Hacerse visible A través de ti Oh yo he escuchado Gente que dice Uy a mi se me apareció Un ángel Y se me apareció Jesús Y se me apareció Un tío que se había muerto Pero Dios no se hace visible A través de imágenes Subliminales Dios es visible A través de actos Y de logros Que nosotros La iglesia Tenemos Dice la Biblia Que tú y yo somos El cuerpo de quien De Cristo Cristo está en el cielo Pero el cuerpo Está en la tierra Y el que va a exhibir Dios en esta tierra No va a ser a él Se va a exhibir A su cuerpo Que está aquí en la tierra Los mejores trabajos Dios te va a exhibir Para que el mundo Vea al Dios invisible Que tú tienes Los mejores negocios Dios te va a exhibir Los mejores logros Dios te va a exhibir Dice la Biblia No lo digo yo Que tú serás Un espectáculo Para el mundo Por años El mundo Ha hecho un espectáculo Ustedes sabían Que en Las Vegas Hay un holograma De Michael Jackson Del mimito Que está muerto Un holograma Que es una imagen No así en una pantalla Si no así aparece En la tarima Y empieza a bailar Ahí en la tarima Por años El espectáculo Lo ha tenido En el mundo Pero llegó el tiempo De que el mundo Vea el espectáculo De Dios En la vida De sus hijos Lea primera carta De Corintios 4 9 Porque según pienso Dice Pablo Dios Nos ha Exhibido A nosotros Sigue leyendo Los apóstoles Como postreros Como sentenciosa muerte Leamos todos Leamos todos Por favor Esta parte Porfa Leamos Uno, dos, tres Pues hemos Llegado A ser Espectáculo ¿A quiénes? Al mundo A los ángeles En donde quiera Que te metas Dios quiere Que tengan La fe Para hacer De ti Un espectáculo Y que tú Le saques Guau A tus amigos Que tú Le saques Guau A tu jefe Y la gente Guau Este como Cambió Guau Que matrimonio Tienen aquellos Que invitamos Viste amor Como se trataban Entre ellos Guau Yo quiero Un matrimonio Como esos Ya nosotros No desearemos Lo que el mundo El mundo Vendrá a desear Lo que nosotros Tenemos Sé un espectáculo Para esta tierra Sé un espectáculo Para los ángeles Y sé un espectáculo Para los hombres ¿Por qué pastor? Porque tú llevas Lo que necesitas Para que Dios Te exhiba Fe ¿Sabes? Yo le decía Un de estos A mis pastores Señores Ustedes deben De ser amigos De todos Jesucristo Era amigo De los discípulos Y era amigo De gentiles Y publicanos Y pecadores ¿Saben por qué? Porque Jesús Tenía algo bueno Que darle a ellos Pero les dije Pero no todos Pueden ser amigos Tuyos Porque no todos Tienen algo bueno Que darte a ti Si amigo de todos Pero no todos Pueden ser tus amigos ¿Por qué? Porque donde tú Quiera que tú vayas Tú llevas Una buena palabra Llevas un buen mensaje Llevas una buena ayuda Si amigo de todos Porque todos Necesitan Lo que tú tienes Y tú tienes Al mejor amigo Que Jesús Para tú Darle a ellos Lo que ellos necesitan Ese será el espectáculo Que el mundo Tendrá que conocer De ti Pero a veces Nos menospreciamos A nosotros mismos Y no damos cuenta Y no damos cuenta El valor Que nosotros tenemos Esta palabra Espectáculo Significa exponer Y exhibir Ahora míreme acá Cuando Dios Te exponga Por tu fe Cuando Dios Te exhiba Por tu fe Va a venir La crítica Y va a venir La honra Si no soportas La crítica No aceptes La honra Pero cuando Tú aceptas La crítica Tienes el derecho De aceptar La honra Escucha ¿Quiénes son Los que critican? Los que tienen envidia Porque tú tienes Y logras Lo que ellos Nunca pudieron lograr Y te critican Excusándose En que es hijo De papi ¿Sabe Quienes critican Las iglesias Grandes? Las iglesias Pequeñas ¿Saben Quienes critican A los ricos? Los pobres Nunca verás Un homosexual Usando una red social Para atacar Otro homosexual Se protegen Entre ellos Pero si mira La iglesia Atacándose Entre ellos Porque la iglesia Mutila su propio cuerpo Cuando deberíamos De estar Para protegernos Muchas veces Estamos Para Dañarnos ¿Pero por qué Viene la crítica? Por la envidia ¿O por qué Viene la crítica? Porque no me parece Pero tú nunca Mires Lo que otro hace Mira los resultados Y los frutos Que tiene Del por qué Lo está haciendo Y en lugar De criticarlo Ten la humildad Y la preguntarle Cómo lo logró Porque el Dios Que él tiene Es el mismo Dios Que tú tienes Y si él pudo Te hago una pregunta Porque tú No vas a poder Lograrlo también Si es el mismo Dios Solo se necesita La misma fe Quiero escuchar Un grito De alguno De los 1400 Jóvenes Que vinieron A limpa conference Subimos un video Donde estábamos Alabando a Dios Pero en lugar De estar brincando Cantando Remolineando Remolineando Alabaré A Jehová En lugar De subir un video Con esa canción Donde estábamos Alabando a Dios Subimos un video Donde estábamos Donde estábamos Cantando Tú 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 30 mil reproducciones Con estos comentarios Hijo del diablo Culto satánico Orgías sexuales No de verdad ¿Por qué? Porque no estaba Remolineando De verdad Si yo hubiera estado Remolineando Glorioso Culto Los mismos jóvenes Brincando igual ¿Por qué dicen Que ese tipo de música Es satánica? Y hasta donde las escrituras Revelan El diablo No es creador El diablo es Imitador Y él tomó Lo que Dios Creó Música Para hacer un espectáculo En el mundo Con drogas Y sexo Pero al diablo Se le terminó Su espectáculo Porque ahora Serán los hijos Del creador Que tomarán La creatividad Y le mostrarán Un espectáculo Al mundo Que no se ocupa Drogas No se ocupa Licor Para alabar El nombre de Dios Con cánticos Con saltos Con ritmo No importa Dios merece Todo de nosotros Dígale Que está a su lado Cuando eres pionero Te critican O te alaban Dígale Pero no pares Dígale No pares Porque abres brecha Para que otros Continúen Lo que tú haces Y dile Y el primero Que va a continuar Serán los De tu propia familia Camino Que tú abras De éxito Pasará Toda tu familia Por ese camino De éxito Así que no vamos A parar Tenemos mucho Que hacer Mucho Que lograr Seremos El espectáculo De Dios En esta tierra Díganme Fuerte Conmigo Fe La fe Es íntima No se ve Pero se demuestra Públicamente La fe No se ve Se siente La llevo por dentro Pero se evidencia En mis acciones En el libro De Hebreos Capítulo 11 Verso 1 Dice lo siguiente La fe Demuestra La realidad De lo que esperamos Mientras Tú lo creas Tú lo esperas Mientras Tú lo creas Es una realidad Será una mentira Para todos Pero para ti Es una realidad Porque tú lo crees Es la evidencia De las cosas Que no podemos ver Lo que tú esperas Por dentro Evidencia Que tarde o temprano Tú lo verás Repito Yo no necesito Fe para este Atril Ya lo veo Pero mientras No lo vea Creerlo En la evidencia De que tarde o temprano Va a venir ¿Cuántos años Esperó Abraham Embarazar a Sara? ¿Cuántos años Esperó Abraham Embarazar a Sara? No, 25 No, 20 años Él fue papá Hasta los 90 No fue papá A los 25 Ni a los 75 Ni a los 60 Pero llegó un día En que él tuvo Esta conversación Con Dios ¿Para qué me vas A bendecir? No tengo hijos Y todo lo que he logrado Lo va a heredar Ese Eliezer Damasceno Mi Mi siervo Y el Señor Y el Señor Le dijo Ya empezó a dudar Le voy a meter fe No te va a heredar No te va a heredar Sino un hijo tuyo Que va a venir De Sara Y de ahí Y de ahí 25 años Después pasó Cuando empiezas a dudar Dios siempre te va a dar Una palabra Para que sigas esperando Lo que tú crees Porque si tú Dejas de creerlo Dejas de esperarlo Y si dejas de esperarlo Nunca llegará ¿Qué es lo que ha pasado Con muchos? Que como no lo ven Lo dejan de esperar Pero es Esperándolo Que lo voy a ver Porque la fe La evidencia Escuche Cuando Dios Se fija en el corazón Tuyo Dios ve la evidencia De que tú Estás esperando Lo que crees Pero ¿Por qué Dejaste de esperarlo? Porque no lo ves Pero es por no verlo Que tú lo tienes que esperar A ver Ayúdeme ¿Quién espera el bus Cuando ya pasó? Mientras que usted El bus no pase ¿Qué está haciendo? ¿Pero usted lo ve? ¿Usted lo ve? ¿Pero usted lo está? ¿Por qué lo está esperando? Porque usted cree Que va a pasar Pero no lo ve Es que la fe No se alimenta De la vista La fe se alimenta Del corazón Aquí están mis sueños Aquí están mis proyectos Aquí está mi familia Aquí están mis nietos Aquí está mi futuro Aquí Y lo que yo aquí veo Es lo que yo tengo que esperar Pero ¿Qué pasa? Que lo que está aquí Es contrario Muchas veces A lo que yo estoy esperando Pero yo tengo que alimentarme Con lo íntimo Que nadie ve Porque mientras lo crea La evidencia Vean este ejemplo Vayan al versículo 2 De este mismo libro De Hebreos Porque por la fe O por ella Alcanzar un buen testimonio ¿Quiénes? Los antiguos Escuche En los héroes de la fe Presta atención aquí No aparece ninguno Del Nuevo Testamento Bajo la gracia Todos los que aparecen Son del Viejo Testamento Bajo la ley Y tampoco dice Lo bueno que fueron No habla de su santidad Habla de su fe En este libro De los antiguos El buen testimonio De los antiguos No habla nada bueno De ellos Habla de lo que ellos Hicieron por fe Presten atención Porque esto es muy importante Creerle a Dios Es el primer grado De santidad Que usted y yo Podemos tener Hay gente Que primero Quiere cambiar Para luego creer Cuando es primero Creyendo Que yo puedo cambiar Usted no fue cristiano Si primero no creyó Después de que creyó Pasó de pecador A cristiano Hay gente que dice Señor ayúdame A decir esto Y que no lo me interpreten Ayer me eché unas birras Hoy no voy a la iglesia A alabar a Dios ¿Por qué? Si Dios es digno De suprema alabanza Aunque tú hayas cometido errores Dios es digno De ser exaltado Aunque tú hayas pecado Porque tu nivel De alabanza a Dios No es de tu condición El nivel de alabanza a Dios Es de tu fe Lo que Él significa Para tu vida El único perjudicado Porta verte los tragos Y portarte mal Es tú Porque la paga Del pecado Es muerte Es maldición Y ruina Pero Dios Pero Dios seguirá Tenga problemas El problema El problema es que muchos Tienen un Jesús imaginario Se lo imaginan Según su condición Y no según su realidad La realidad de Dios La realidad de Dios es esta Lento para la ira Pero grande misericordia Dios no dice Ahí viene Sucio Ayer viniste de revolcarte Con esa mujer Ayer viniste de revolcarte Con tu nombre Y venís a mí a adorarme Santificate primero Y luego me adoras No Él acepta lo que tú creas Porque el grado de santidad Viene a través de la fe Cuando tú crees Que Dios te perdona Tendrás la fe Para perdonarte a ti Y nunca más Volver a cometer ese error Porque Dios No se perjudica De tus acciones El único perjudicador Es tú Y Dios te ama A ver Ayúdeme Dios es el mismo de ayer Cuando estabas Bien Portado Es el mismo de hoy Cuando estás mal portado Y será el mismo de mañana Independientemente Como te portes Dios no cambia De hecho dice la Biblia Que cuando tú pecas Él vuelve la cara Porque Él no soporta Ver tu pecado Pero Él sigue siendo El mismo Para ti ¿Quién es el perjudicado De irse a tomar unos tragos De andarse revolcando De andar robando Mintiendo Tú y tu familia Las siembras De esos actos Traen cosechas Pero Dios Sigue siendo el mismo Mira este ejemplo No te lo pongo En la Biblia A ver Antes de leerte Este ejemplo Antes de leer Este ejemplo Ayúdeme a predicar Por favor Ayúdeme Porque esto Es muy importante Esto Esto te da El concepto Correcto De quien es Dios Y que la fe Es el punto De partida Para la santidad Si creo Al que cree Al que cree Si usted cree Que puede dejar De fumar Será Si usted cree Que puede dejar De fornicar Será Si usted cree Que puede dejar De maldecir Será Posible Porque el punto De partida Para ser Santo O correcto En la vida Es está En lo que yo creo Ayúdeme A predicar Quienes eran Más santos O mejor Portados Los discípulos De Jesús O el centurión Romano Quienes Muy bien Muchachito Muy bien What No soy Digno Que entres A mi casa Y Pedro Metió a Jesús En su propia Casa Quienes Eran Más santos Quienes eran Santos Se acerca Al centurión Y le dice Discípulo Centurión Ey Él le cayó El gozo No soy Digno Centurión Que vayas A mi casa Pero di La palabra Y mi siervo Sanará Y se vuelve Jesús Y dice Ni aún En Israel Discípulos He hallado Tanta Fe Pregunto Pregunto Quien tenía más fe Los discípulos O un centurión Porque primero creo Y luego cambio Si un centurión Vulgar Que no se sintió Digno De que Jesús Fuera a su casa Recibió un milagro Cuanto más Tú y yo Que somos El templo Del Espíritu Santo No vamos A tener la fe Para recibir Los milagros De Jesús En esta tierra Vamos Dáselo a Él Entonces pone mejor Hebreos Héroes de la fe No hablaron De lo bueno Que eran Sino de la fe Que tuvieron Ayúdenme a leer Por favor Por la Estaba bien fuerte Jóvenes Por la Raab La monja Raab La virgen Raab La La No pereció Juntamente Con quien No necesitó Dejar de ser Para creer Creyó Siendo Ramera Escucha acá La muralla Ella vivía En las murallas Todas las murallas Cayeron Menos una parte Donde ella vivía Pero no solo Se salvó Ella Sabe Quien se salvó Papá Mamá Y todos sus hermanos Por eso La escritura dice Que si crees En el Señor Jesucristo Serás Salvo Tú Aunque Has cometido Errores Pero la fe Es la que te hace Cambiar Y toda Tu familia Cuando Israel conquista Al pueblo de Dios Conquista Jericó Los dioses Que adoraban Se cayeron No huyeron más Y la ramera Cambió Su estilo De vida Primero Creyó Y luego Que Cambió Fue Tanto El cambio De ella Que cuando Tú lees La geonología Donde El árbol Genealógico Donde viene Jesús Sabes A quien Se nombra A Raaf Porque fue Digna De ser Reconocida Por su fe Aunque Era una Pecadora Porque La fe De hoy Cambió El destino De sus Generaciones Años Después Lo que Te vengo A decir Hoy Es No sé De qué Tamaño Han sido Tus Errores Pero la mayoría De tus Errores Nacen De la Falta De fe Pero si Hoy Puedes Creer Tu vida Va a cambiar Para siempre Porque en la Fe Vienen Los cambios Que cualquier Ser humano Necesita Para vivir Vuelva a ser Que está a su lado Y dígale Dígale esto Golpealo Si está dormido Métale un Santo manazo Y dígale Que está a su lado Dígale al Que está a tu lado Dios Siempre Será A Dios Aunque Nosotros Fallemos Dígale Le creemos Por lo que Él es No por lo que Nosotros Somos Y mírame Aquí para decirte esto A ti Ningún error Tuyo Anula El poder De Dios Repito Producción Ningún Error Tuyo Anula El poder De Dios Lo que Anula El poder De Dios Es tu falta De fe No tus Errores Está la prostituta A los pies De Jesús Jesús La perdona Le dice Donde están los que te acusan Y le da esta palabra Vete Y no Peques Más Ella creyó A la palabra De Jesús Y nunca más Volvió a ser Prostituta Que cambiará tu vida Hoy Que cambiará tu matrimonio Hoy Que cambiará tu adicción Hoy Que cambiará tu temor Hoy La fe Porque si puedes creer Al que cree Es posible Miren Miren acá Pierde todo Pero no pierdas Lo que Dios usa Para levantarte De nuevo Que es la fe Muchos de los que están aquí De repente perdieron El ministerio El servicio El llamado Perdieron su matrimonio Perdieron su hogar Perdieron sus sueños No importa Todo eso es restitución Pero lo único Que genera restitución La materia prima Se llama fe Y no vengas diciendo Señor Como ya fallé Como ya perdí todo Como ya La oportunidad Y ahora ya envejecí Y ahora yo era Y ahora no soy Dios te dice Eso es lo que tú eras Pero yo sigo siendo El mismo cuando tú eras ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que el Dios Que fue Cuando estabas en el éxito Es el mismo Dios Que hoy es Cuando estás en el fracaso Él no ha cambiado Cambiaste tú Pero Él no cambió Quiere decir Que si Dios Sigue siendo igual Lo único que necesitas Es tener la fe Que tuviste en el éxito Para levantarte Del fracaso Donde hoy estás metido Porque es el mismo Dios Que te levantó una vez Es el mismo Dios Que te levanta Las veces que sea necesario Solo ocupa fe Para que Dios te levante Pero que pasas Como se te derrumbó todo Se te derrumbó todo Se te derrumbó todo Ahora te sientes avergonzado Anda buscando una cueva Tienes miedo Te avergüenza la gente Y estás metido Y Dios en tu corazón Viendo temor Y Dios en tu corazón Viendo lástima de ti mismo Cuando Dios te dice Ey Lo único que necesito ver Para levantarte tu condición Cierra los oídos A lo que diga la gente Cierra los oídos A la crítica La gente que está contigo En el éxito Te abandona en el fracaso Pero el Dios Que te llevó contigo En el éxito Es el mismo Dios Que te levantará En el fracaso Solo la fe Tiene que estar allí Es la fe La que te tiene que levantar Hoy te digo En el nombre de Jesús Levántate donde estás Por la fe Porque Dios No ha cambiado Hagan todos así Conmigo por favor Si no se bañó Tenga misericordia Del que está a su lado Está una hermanita así Pastor ore por él Porque se le pudrió El cuerpo dice El éxito Es cuesta arriba Y para llegar al éxito Que es cuesta arriba Se ocupa una fe De cuesta arriba Ahora hágase conmigo Abajo Cuesta abajo Que es fácil Está el fracaso Y la incredulidad Muchos Quieren llegar Arriba Teniendo hábitos Cuesta abajo Teniendo pensamientos Cuesta abajo Quieren Pero no es queriendo Como yo llego Es creyendo Como yo lo logro Y la evidencia Es que creo Es que cambio Mis hábitos Y costumbres Que me llevaban Hacia abajo Hacia abajo Es fácil Porque solo Es dejarse llevar Pero cuesta arriba Me toca A mí decidir Escalar ¿Para dónde Llevas tu vida? Te pregunto Esta noche Cuesta abajo ¿Dónde va la corriente? O cuesta arriba ¿Dónde van los ganadores? Si quieres Subir la cuesta Del éxito Cambian las costumbres Que te han llevado Hacia abajo La falta de compromiso La irresponsabilidad Las excusas Echarle la culpa A los demás Ahí seguirás Toda tu vida Y te topará Y te topará Y te topará Y te topará De pararla Porque muchos De ustedes Piensan Y como usted Lo logró Otro no lo puede lograr Te profetizo Esta palabra El testimonio Que tú escuches De lo que Dios Hizo con alguien Es el anuncio La alarma De lo que Dios Está a punto De hacer contigo Porque cuando Escuchas Lo que Dios Hizo con alguien Dios te está diciendo Ey Si lo estás Escuchando Es porque estoy A punto también De hacerlo con vos Por eso viniste Hoy a escuchar Esta palabra Nadie te invitó Dios te trajo Mire Yo a veces salgo A correr A veces salgo A correr Y cuando voy Cuando veo una bajada Yo me voy Y aprovecho la bajada Y me voy Pero cuando voy Costa Rica Cuando voy Costa Rica Y me voy Pero ya Ya va a llegar Iván Tú puedes Tú puedes Pelón Lo vas a lograr Dale duro Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Un paso a la vez Un paso a la vez Y cuando llego Y vuelvo a ir para abajo Me siento orgulloso de mí De que no me di por vencido Aunque mi cuerpo ya no podía Arriba Veré cosas que abajo Solo imaginaré Jóvenes Y a todos aquí Nadie te trajo Dios te viene Dios te viene a anunciar Que no te devuelvas Porque si puedes creer Al que cree Todo le es posible Yo siento a Dios Hablándote En la vida hay problemas Que no podemos manejar Pero en la vida No le tenemos Que añadir Los problemas Que si podemos manejar El hijo pródigo Se comió Toda la plata En prostitutas Su responsabilidad Y cuando no tenía plata Vino una escasez A la ciudad No es su responsabilidad ¿Qué hubiera pasado Si cuando viene el hambre A la ciudad Él tuviera dinero El dinero Le hubiera ayudado A salir adelante Un terremoto Es algo que usted y yo Provocamos Ni esperamos Un despido Una traición El clima A eso se le conoce Como los problemas En la vida Eso no los puedo manejar Pero los que si podemos manejar Son los problemas De mi vida Señoras y señores La vida por si misma Es complicada Porque tiene Hay problemas En la vida Pero si a los problemas En la vida Tú le sumas Los problemas De tu vida Que difícil Te lo estás haciendo En el matrimonio Hay problemas En el matrimonio Todos los matrimonios Que aquí estamos Todos los matrimonios Allá en Cartago Tenemos problemas En el matrimonio Pero si a los problemas En el matrimonio Yo le sumo Los problemas De mi vida Que no soluciono El matrimonio Se pone más pesado Señoras y señores No podemos Tener dominio Control De los problemas En la vida Pero si debemos Determinar Que se acaben Los problemas De mi vida Los problemas De temor Los problemas De Deudas Los problemas Tantos problemas Que manejamos Hoy Como lo logramos Como lo hizo El hijo pródigo El hijo pródigo Está comiendo Con los cerdos Al problema De su vida Que fue mala Mayordomía Vino un problema En la vida Que fue escasez Y normalmente Los problemas De la vida Perdón Los problemas De tu vida Atraen Los problemas En la vida Son imanes Hay gente que dice Uy se me juntaron Todos los problemas La pregunta es Se juntaron O los atrajiste Ahora hablaba Con un joven Que cometió Un error En un examen Lo hablaron Copiando Y lo peor No era para él Era para un amigo Le dice Perdón Le dice el amigo Toma Sacale fotocopia Al examen Del pro ahí Y viene Quien te ama Jamás te invita A hacer lo malo Mira Vamos a echarnos Unas cervezas El que te invita A hacer lo malo Es por dos razones Una No te ama Y dos Tiene tanta vergüenza Hacer algo malo Que lo quieras Hacer acompañado Pero el que te ama Solo te invita A hacerlo bueno Si alguien Te invitó A la iglesia Valora a esa persona Porque a tu alrededor Todos los días Tienes alguien Que te dice A los hombres Mira Con respeto El auditorio Mira que rica Que está aquella Que es que No te gustan Las mujeres Si me encantan Pero solo una Mi mujer Que hice pacto Para ella Pero cuando alguien Te invita A hacer lo malo No te respeta Ni te valora Como ser humano De esas personas Si amigo Pero que ellos No sean tus amigos Entonces se levanta Y le dice Y simula así Y ta Y lo ve el profesor Y lo llaman Al comité Para ver que pena Le hacen Y llorando me dice Tengo vergüenza Soy cristiano Oye Y le va super bien En el colegio No lo ocupaba Que hago pastor Y le dije esto Mira Todo error Se enfrenta Con humildad Porque cuando Tú enfrentas Los problemas Con humildad Tú le quitas Las opciones De avergonzarte A quienes te acusan Mira Tienes razón Cometí una falta Moral Yo estoy arrepentido Eso no era para mí Era para mi compañero Pero la responsabilidad Es mía Porque yo me dejé Influenciar Acepto Las consecuencias De mi error Cuando tú le dices Eso A quien te acusa Lo dejas Manos arriba ¿Qué hago? Pero cuando tú Empiezas No Pero yo siempre Tenía buenas Calificaciones Yo nunca he hecho Nada malo ¿Y por qué ahora? Y fue mi compañero Y empiezas a argumentar Estás dando una Opción Para que te acribillen Porque el hecho Que nunca lo hayas Hecho Valga la redundancia No quiere decir Que no te merezcas Una consecuencia Por hacerlo Cuando cometas un error Pon la bola Del lado De quien te acusa Y que el decida Que hace contigo Pero si tú tienes La bola Te la van a querer Quitar Y harán lo que sea Posible Por quitártela Jóvenes que están aquí Jamás Le hagas esto A tus padres Jamás le hagas esto A tus padres Porque les estás Dando un motivo Para cobrarte La factura Un día Ponle la pelota Del lado A los padres Si mamá Tienes razón Yo a mis hijas Les he dicho El día que las corrijo Y ustedes me refutan Me están llamando Mentiroso No creen en mí Y si no creen En mí Para la corrección No crean en mí Para la recompensa Si no me creen No me crean En todos los sentidos Así es con Dios Si a Dios No le puede creer Una y dudar De otras Él es papá Y papá Es papá Y dijo el hijo Pródigo Que estoy haciendo Aquí comiendo Con cerdos Yo tengo papá Me levantaré Porque en la casa De papá Hay abundancia De papá Y le diré ¿Sabes qué papi? Pequé Cometí un error Me faltó la santidad Pero no me faltó La fe Porque la restauración De cualquier ser humano Está en lo que crea No en lo que siente Y le diré Papá Pequé contra el cielo Y contra ti No soy digno Como el centurión De ser tu hijo Hazme como uno De tus jornaderos Cuando yo leo Esa historia El Señor me dijo ¿Sabes? Él se santificó Por la fe Él creyó Que tenía un lugar Donde ir A buscar ayuda Para poder cambiar Su condición De cerdo Papá no había cambiado Cuando él llegó Papá no le recriminó Papá no le dijo Ahí viene el cochino Oliendo a cerdo Papá lo abrazó Porque aunque tú falles Dios no cambia con vos Él es el mismo Cuando estabas en un altar Cantándole y predicándole Él es el mismo contigo Como cuando estabas En un bar Tomando licor Él es el mismo Nada más que en el bar Tú te alejaste de él Pero él Siempre Te quiso a ti Igual Como cuando estabas En el altar Porque Dios no te ama Por lo que hagas Para él Dios te ama Por lo que tú eres Para él Yo no amo A mis hijas más Porque me Me llevan mis zapatos Yo no amo A mis hijas más Porque me llevan La comida Yo amo A mis hijas Por una razón Porque son Porque son Mis hijas Punto Buenas Malas Serán Mis hijas Toda La vida Y si yo Que soy un tipo malo Dice la Biblia Amo a mis hijas Pase lo que pase Porque Dios Te va a la espalda El problema Es querer Y no creer Hoy te digo Cánzate de querer cambiar Cánzate de querer vivir bien Cánzate de no querer estar en ese mundo Cánzate de querer Y toma una decisión de creer Creo Escucha acá Lo que tú crees Te lo mereces Si tú crees Que tu destino Es estar en medio del mundo Donde hay cosas Que te entristecen Te lo mereces Pero si usted dice No yo no creo Que yo nací para esto Yo creo que nací Para casarme Y ser feliz Yo creo que yo nací Para vivir en un hogar estable Yo creo que nací Para que mi economía mejore Yo creo Yo creo Dios te dice Si puedes creer Al que cree Será posible Termino mi mensaje Con esta última Pequeña reflexión Ten cuidado A quien le cuentan Los sueños Que llevas en tu corazón Sobre todo Si hay gente que te ama Porque normalmente Los que te aman Te dirán la respuesta Que te llena de incredulidad Porque tendrán temor De que te vaya mal Nunca recibas Es un consejo Un consejo De alguien Que no tiene El nivel de fe Que tú tienes Porque te va a hablar Por debajo No por encima Y si vas a pedir consejo Le pidele consejo A alguien Que tiene una fe mayor Que la tuya Para que te pueda inspirar Y animar No para que te desanime Y te atemorice Va Jairo Camino a la casa A llevar a Jesús Para que sane Su hija Y se le aparece uno Y le dice No molestes más Al maestro Te hago una pregunta ¿Quién era él? Para que decirle eso A Jairo Se estaba metiendo Con la fe de Jairo Tal vez la gente Te dice Para que usted Sigue a la iglesia Si usted no cambia Para que usted Sigue a la iglesia Si usted sigue Dentro de lo mismo Usted es un hipócrita ¿Sabe qué? Venir a la iglesia No ser hipócrita Venir a la iglesia Es tener la esperanza De que yo puedo cambiar A pesar de los errores Que en mi vida He estado teniendo Es creer que puedo cambiar A pesar de Se vuelve Jesús Y le dice No temas Cree Solamente Ten cuidado A quien oyes Porque quien oyes Tiene el poder De influenciar Lo que tú eres Por eso la Biblia dice En Hebreos Capítulo 13 Verso 7 Acuérdense De esos pastores Estás pasando Una prueba Acuérdate Del pastor tuyo Porque ese pastor Te habló La palabra de Dios Pero no se acuerde Solo de las predicas Considere Cual haya sido El resultado De su conducta E imite su fe Si hay Yo tengo Una responsabilidad Que ser Un espectáculo De fe Para ti Porque La doctrina Que es la palabra La puedes aprender En cualquier lugar Pero la fe Solo la puedes recibir En la conducta De quien te predica La palabra Y lo que a ti Te tiene que inspirar Es que cada vez Que tú vengas A la iglesia No solo digas Wow Que buena Predica Diga el pastor Sino que entres A este lugar Dígales Que fe Tiene este pastor Porque Porque si tú Crees que yo Tengo fe Y ves mi fe Es la señal De que el Dios Que lo está haciendo Conmigo También lo va a poder Hacer contigo Es el mismo Dios Que todos Venimos Diga el pastor ¡Gracias!